Con New York City, Puerto Rican, South Cueva De Puerto Rico, en el cuadro, Yolotoro En el piano, de Argentina, Jorge Talto De Nueva York, puertorriqueño, en la flota, Dave Valentín De Puerto Rico, tocando la saxofón, Juli Paría De Cuba, and now with Santana, de Timbal, Oriente Pilato Music and director, and the conga, Ray Barreto Salsa, bóscala Más cargas Más cargas Más cargas Más cargas ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.